Jung, Kuk y V son una de las parejas más escandalosas del mundo del espectáculo coreano, por toda su inocencia y franqueza. Las fuentes oficiales nos dicen que estos ángeles nunca entran en conflicto, pero la información privilegiada es fundamentalmente diferente de lo que nos presenta HYBE. ¿Qué hacer y en quién confiar? Probablemente, necesite encontrar el equilibrio adecuado y analizar todos los rumores encontrados en las redes sociales. Obviamente, la mayoría de ellos son falsos, pero también sucedió más de una vez que las palabras de personas anónimas fueron confirmadas después de las filtraciones por parte de... Hoy encontramos otra publicación interna que habla sobre algunas cosas que Taeyung no puede perdonar a Jung, Kuk incluso después de mil disculpas y siempre recordará lo que sucedió. Se dice que incluyen, un romance con Jimin, un deseo de dejar BTS percibido por Taeyung, como una traición, y disculpas repetidas después de peleas que no conducen a nada y no cambian el Golden Magnet. Lo que aluda la indiferencia del amigo de V su persona a la opinión de ARMY sobre las deficiencias anteriores es curiosa. ¿Se puede perdonar esto? Y lo más importante, es neces... ¡Gracias!